Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de comunicación por Ethernet Fins utilizando los cp1le, vamos a insertar un nuevo PLC en principio hay dos conectados, voy a seleccionar el de IP216 que este va a ser el IP216 así los tengo identificados ahora vamos a insertar otro nuevo PLC, también un cp1le este es el de IP213 le vamos a llamar ahí IP213 y ahora lo primero que tengo que hacer es ajustar la configuración de Ethernet me voy al 216 y vamos a escribirle la dirección IP 192.168.10.216 y también le voy a ajustar el nodo Fins 216 en este caso vamos a hacer una configuración Fins UDP entonces el puerto seleccionado por defecto dejamos el 9600 esto no es velocidad, no confundir con 9600 Vaudios esto es el número de puerto TCP con el que va a hacer la configuración le vamos a decir que la IP de destino no cambia dinámicamente y que en principio no tenemos que hacer ningún tipo de conversión es decir, la dirección del nodo Fins coincide con la última cifra de la dirección IP en principio este ya estaría vamos al siguiente 192.168.10.213 y con la dirección del nodo Fins 213 le hacemos la configuración de P y lo mismo aceptamos y esto en principio ya estaría ajustado voy a conectarme y vamos a hacerle una carga a la configuración simplemente para comprobar que no hemos cometido ningún error y para que reiniciar el puerto para que tome efecto la nueva configuración me desconecto me conecto al siguiente le hacemos la carga solamente la configuración me desconecto vamos a reiniciar los puertos por lo cual desconectamos los PLCs muy bien, tras reiniciar los equipos voy a comprobar que que siguen apareciendo correctamente hemos reiniciado la conexión voy a examinar y no me están apareciendo como le hemos hecho una configuración del puerto por UDP ahora vamos a tener un problema y es que vamos a tener un problema y es que ahora no nos van a aparecer a la hora de conectarnos porque en principio él espera una conexión Fins TCP como le hemos hecho es un ajuste UDP en principio no aparecen ya los equipos pero si me conecto a él sabiendo la dirección que tiene veo que me conecto correctamente al IP216 y nuevamente me conecto al IP213 con lo cual hay que tener mucha precaución con este ajuste vamos a hacer ahora un ejemplo en el que vamos a enviar por ejemplo el byte de entradas 0 de un PLC el canal de entradas 0 del primer PLC del 216 se lo vamos a enviar a las salidas es decir al canal 100 del PLC con dirección 213 para ello vamos a utilizar insertar los bloques de función insertar bloques de función desde el archivo de la biblioteca estos estarían en PLC CPU y estos dos bloques el Send Data y el Receipt Data en este caso en el PLC de IP216 vamos a hacer vamos a hacer los dos en el mismo no vamos a hacer el programa en el otro pues vamos a hacer un envío de datos y vamos a insertar otro bloque de función el de recibir muy bien si vamos a a la referencia es decir a la ayuda de este bloque de función con el botón derecho me va a dar la información y un ejemplo de cómo se utilizaría pues ahí me está diciendo que el disparador es conveniente que sea un accidente tipo flanco y después que utilice el flag la marca de que está ocupado lo utilice para realimentar el envío un poquito más abajo tenemos explicados lo que es cada uno de estos ajustes y vamos a empezar el envío de datos lo vamos a hacer con el bit 1.00 que es una entrada que tengo cableada al PLC y hemos dicho que es conveniente hacerlo en modo flanco un flanco ascendente de ese bit y después vamos a hacer una llamada al bloque de función ahí me aparecen los dos bloques que acabo de meter el send data y este por ejemplo lo vamos a llamar send al 213 y ahora tendríamos que rellenar el bloque de función para eso es necesario o muy conveniente tener claro las ayudas donde te especifica cada uno de las acciones destination network address va a ser la red de destino en este caso debe interpretarse como una red fins y te indica que si estamos en cero es la red local en este caso como los equipos están conectados a la misma a la misma red pues primer parámetro es un envío local por tanto cero nodo de destino ¿cuál es la dirección del nodo? pues en este caso también en decimal le voy a decir que es el nodo 213 unidad esto sí que puede generar algún tipo de problema porque en principio unidad de destino dependiendo del número de unidad es decir al PLC le he podido conectar alguna unidad de comunicación pero si nos referimos en principio solamente a la CPU pues el cero por tanto almohadilla cero en principio se podría poner en decimal ya que es un cero pero por si acaso ya que la ayuda nos dice que lo pongamos en hexadecimal lo pondremos en hexadecimal área de envío en el área de envío podemos seleccionar lo siguiente es decir si vamos directamente al la CIO un área de M algún banco de memoria los holding relies o el área de trabajo en este caso normalmente se suele trabajar en un área de M pero voy a hacer directamente el envío del área CIO voy a enviar directamente mi área CIO entonces ahí primero le digo qué tipo de dato voy a enviar le voy a enviar un dato CIO después qué CIO voy a enviar y ahí lo que le voy a indicar es que le voy a enviar el canal cero estos son los datos del PLC local ahora en el PLC remoto dónde voy a colocar estos datos pues en principio también los voy a poner en el área CIO en qué parte del área CIO pues por ejemplo en el área 100 que es el canal de salidas para que se me reflejen directamente las entradas de este PLC en las salidas del otro y cuántos datos voy a enviar pues en este caso pues una palabra siempre en formato 16 bits ahí lo tendríamos ya estaría el bloque activo pero sí que es conveniente completar los bits de trabajo por ejemplo para saber que está en funcionamiento vamos a poner el W10.00 para que el envío ha sido correcto el W10.01 el W10.02 y los códigos de error por ejemplo en el W11 vale pues esto estaría completado y lo único que me quedaría es enclavar con el W10.00 es el bit para que la orden se mantenga mientras se esté enviando los datos vamos a hacer ahora el bloque de recibir datos también mi disparador va a ser la misma entrada la 1.00 insertamos el bloque en este caso es el receive data y lo vamos a llamar rcv del 213 siempre que insertemos un bloque de función estos bloques los podemos insertar todas las veces que queramos pero tenemos que darle un nombre distinto cada vez para que almacene los datos en un área distinta nuevamente vuelvo a completar este bloque también tiene su propia ayuda es muy parecido al anterior pero sí que cambian algunas cosas que están un poco mal explicadas porque pueden dar lugar a error la parte de red en principio es la misma como es local le pondríamos un 0 el nodo es el nodo del que me quiero traer los datos en principio hemos dicho que el 213 unidad en principio es la unidad local la cpu un segundo le hemos puesto un me he equivocado un alborillo 0 ¿qué área? aunque ahí pone send realmente es el área que voy a recibir de qué área voy a recibir los datos es decir lo voy a recibir de su área FIO es decir voy a hacer lo mismo voy a recoger sus entradas y las voy a poner en las salidas del PLC con dirección 216 ahí dice send area number pero realmente es el área en el otro PLC es decir el CIO 0 aceptamos y el siguiente área de recepción también en principio será el área CIO y donde los quiero depositar en este caso los quiero depositar estoy en el PLC 216 los quiero depositar en el canal 100 de este PLC y cuántos datos pues en principio un canal completo los valores de los bits de estado por ejemplo el W12.00 el W12.01 el W12.02 y los códigos de error en el W13 finalmente ajustamos esta instrucción en modo flanco y le hacemos el enclavamiento con su bit de ocupado que será el W12.00 y listo nos conectamos al PLC y le vamos a hacer la carga en este caso la configuración no necesito hacérsela pues ya se la hemos cargado anteriormente volvemos a modo run en este realmente no hemos hecho nada no necesito puedo estar conectado pero en principio no he necesitado lo único que tendría que haberle hecho es cargarle la configuración y vamos a comprobar que funcione correctamente ahí está acabo de hacerle un envío de datos y moviendo el estado de de las entradas del otro ahí me las traigo vamos a verlo si eso con el vídeo que se ve bastante mejor el disparador en todos los casos es el mismo es el disparador va a ser este el disparador en todos los casos va a ser el mismo va a ser este bit el 1.0 del PLC con dirección 216 entonces vamos a modificar el estado de las entradas por ejemplo ahí lo tendríamos y cuando active este bit se me reflejarán ahí están en las salidas del otro PLC y nuevamente ahí se me resetean como utilizo el mismo disparador si modifico el estado de estas entradas en el PLC con dirección 213 cuando active este bit el estado de esas entradas se me va a reflejar en este otro PLC ahí lo tenemos y ahora si la reseteo las pongo todas a cero cuando active el bit ahí lo tenemos me vuelven los datos y se me reflejan en las salidas de este equipo hay que tener en cuenta podríamos haberle hecho una modificación del siguiente modo es decir voy a cambiar simplemente para que se vea en este bit que envía datos en este PLC y voy a quitarle el flanco es decir lo voy a dejar como la entrada activa para ver qué es lo que sucede es decir lo que quiero que se refleje es que esto realmente no es comunicación en tiempo real es decir es una comunicación que puede ser muy rápida voy a volverle a hacer la carga solo he hecho en la parte del send y en este caso lo que voy a hacer es voy a dejar mantenidas voy a dejar mantenido y abierto el canal de comunicación a ver qué es lo que sucede y nos vamos a encontrar con lo siguiente ahora voy a dejar este bit activo ahí está activo y voy a ir activando estas entradas ahí hemos ahí lo hemos podido ver como hemos tenido un retraso y ahí ahora mismo otro tenemos otro retraso depende mucho de cómo esté la red al principio me lo ha hecho todo muy rápido pero vemos que en determinadas ocasiones ahí por ejemplo tengo un retraso desde que se activa hasta que porque se trata de una comunicación acíclica es decir él va enviando los datos y en un momento determinado dependiendo de cómo esté el estado de la red pues los va va a hacer un reenvío entonces siempre puede haber un retardo que en principio puede llegar hasta los dos segundos ¿dónde está este ajuste? es decir esto se podría modificar pues en principio se podría modificar ahí configuración de la extensión de comunicaciones se podría reducir ese valor en fracciones de décima de segundo por defecto en principio es de los dos segundos aunque se puede modificar tampoco necesariamente va a haber una mejora y puede generar algún algún tipo de problema este tipo de comunicación podemos hacerlo también por por finstcp en vez de utilizar UDP utilizaremos la configuración finstcp y en este caso uno de los PLC se debe configurar como como servidor y el otro como cliente tiene como ventaja por ejemplo el que podríamos proteger y solamente quedaría configurado para que solamente pudiera si activáramos esta casilla solamente recibiría comunicaciones del PLC que ajustásemos aquí en este caso no me interesa hacerlo sino simplemente este lo ajusto como servidor le voy a decir que es el nodo fins 216 aceptar este lo tendríamos ahí configurado y después vamos al otro PLC también le tenemos que hacer un cambio un ajuste en la configuración y lo vamos a configurar como en principio como cliente y ahí le pondremos la dirección 192.168.10.216 que es su nodo donde está el servidor y nos conectaríamos a ambos PLCs en este ya estoy conectado y le vamos a hacer la transferencia solamente de la configuración L213 ya ya se ha cargado me voy a desconectar recordemos que tenemos que reiniciar el puerto vamos a ir a la cerne integra perdón comprobo la configuración ahí está la dirección y el nodo fins aceptar y me conecto y le hacemos la carga de la configuración bueno un segundo ya que estamos aquí voy a volver a dejar el el puerto como estaba con el W 10.00 y la orden de instrucción en modo flanco ascendente y ahora me conecto y le voy a transferir la modificación del programa y la configuración se lo vamos a transferir todo me voy a desconectar vamos a reiniciar los puertos lo dejamos unos segundos sin alimentación y los volvemos a conectar y ahora podemos volver a probar el programa y vemos que funciona en principio exactamente igual pero en este caso la configuración de la comunicación vemos que funciona exactamente igual pero en este caso la comunicación es por TCP en vez de por UDP solo comentar una última cosa finalmente y es que en el caso de la configuración cuando nos conectamos al PLC vemos que no aparece si le dejamos que la conversión sea estática no va a aparecer entonces si le dejamos el ajuste así en principio funcionaría igual lo único que tiene que estar buscando las direcciones si le dejamos le decimos que la conversión y el FinsuDP le dejamos ajustado que el IP destino se cambie dinámicamente eso va a tener una ventaja y es que bueno voy a conectar a este PLC y le hacemos la carga solamente de la configuración entonces en ese caso lo que vamos a tener es que a la hora de seleccionar el PLC nos va a aparecer en a la hora de hacer la búsqueda al abrir un nuevo proyecto mientras que si lo dejamos de la otra forma no nos va a aparecer este todavía no lo he reiniciado voy a reiniciar el puerto lo apago y lo enciendo y ahora si nos vamos nuevamente a conectar le damos a examinar veo que CX Programmer es capaz de encontrarme mientras que si le dejo la configuración de IPS estática no me va a aparecer ahí porque se supone que ya tenemos que saber cuál es la dirección que le tenemos ajustada No No No